KILOMETROS HEMOS RECORRIDO JUNTOS IMAGINANDO A CASA PRONTO LLEGAR MULTITUDES DE CONVERSACIONES BUENAS EXPERIENCIAS QUE RECORDAR ESPECIAL ES CAMINAR A TU LADO RECORDAR QUE HAY UN DIOS AL QUE ALABAR LA VIDA JUNTO A TI ES SU REGALO Y ANHELO ASÍ VIVIR HASTA EL FINAL KILOMETROS HEMOS RECORRIDO JUNTOS IMAGINANDO A CASA PRONTO LLEGAR MULTITUDES DE CONVERSACIONES BUENAS EXPERIENCIAS QUE RECORDAR ESPECIAL ES CAMINAR A TU LADO RECORDAR QUE HAY UN DIOS AL QUE ALABAR LA VIDA JUNTO A TI ES SU REGALO Y ANHELO ASÍ VIVIR HASTA EL FINAL MULTITUDES DE CONVERSACIONES AGREEMENCIAS QUE RECORDAR Gracias por ver el video.